¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice ambiente en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, ambiente en inglés se dice environment. Vamos a escuchar la palabra. Environment, 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 environment. Bueno amigos, como pudieron escuchar, ambiente en inglés se dice environment. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.